La expectativa es que en los más de entre 10 y 12 días se resuelva, que ha sido un sistema que tiene que ver con lo informático, una cuestión con el sistema informático de cargas de datos. No es un problema estructural presupuestario, digamos. La otra, la posibilidad de expresar que nuestros prestadores son de estructura media, que es posible y que tienen vocación de diálogo, que es posible ir resolviendo la cadena de pagos de manera que no se llegue a un cese de contraprestaciones que sería de notable impacto sobre el hospital, sobre la atención de nuestros propios vecinos. O sea que hay una preocupación primero para las cuestiones ambulatorias, para las cirugías programadas, pero también para lo que hace la internación, porque sería, a nuestro entender, una situación prácticamente de colapso. Así que tenemos expectativa que se resuelva, eso lo charlaba. ¿Has tomado, digamos, esta respuesta que ustedes han podido obtener a las instituciones privadas de salud? Yo no tuve reunión después del día anterior al viaje que estuve con ellos. Sí he tenido contactos así, telefónicos. Ellos ya tenían previsto hoy una medida que es regional, no es solamente en Tandil, y la próxima el lunes 5. Hay otros distritos que directamente no están teniendo ningún tipo de contraprestación. Por eso, en el caso de Tandil hay vocación de diálogo y de no cortar totalmente las contraprestaciones. Y nosotros tenemos expectativas que nos ha comunicado la gente de IOMA y también el vicegobernador de resolverlo en un lapso de 10, 12 días. Porque lo otro sería, no solamente vecinos sin atención, la situación que generaría en el hospital, sino además... Se recae en el sistema público. Se recae en el sistema público. Y una cuota de mal humor y de angustia que nosotros creemos que es evitable. Con el gobernador charlé los dos temas. En realidad charlé tres temas. Lo del polivalente también charlé, que me pareciera un tema para ponerlo en agenda. Y la necesidad de que rápidamente reinicie una empresa, porque cesó el contrato con la anterior. Bueno, IOMA fue el otro tema. Y lo del tren, donde yo hice mucho hincapié, y así va a ser el viernes. Entonces, primero que quede una ventanilla abierta, una ventanilla en el sentido de que nosotros podamos pensar en el futuro, en una estructura que dé respuesta al tren de pasajeros, a la cuestión de la conectividad, fundamentalmente. Que no se dé por finalizado, más allá de que Ferrobares cesa el 15 de marzo, pero que trenes argentinos no dé por finalizado el tren de pasajeros a Tandil, como un capítulo terminado, sino que podamos pensar en alguna reformulación tipo unión transitoria de empresas, digamos, de esas características. ¿Las ciudades involucradas? Sería, ese sería una línea de trabajo. Este monte, las flores, Rauch, Tandil, más Ferro Sur, más trenes argentinos, más algún capital privado. Podría pensarse en una reformulación de este tipo, pero que además, como hecho prioritario, no queden sin trabajo. La gente del ferrocarril, digamos, que no se sume a esta situación, la angustia de quedar sin trabajo con más de 50 años, de 25 años de servicio, que en definitiva terminan siendo 9 personas porque el resto se jubila. La verdad es que ellos, como los que vamos a ir, nosotros... ¿La reunión cuándo es y con quién sería? La reunión es el viernes a las 13 en el Ministerio de Transporte con Ferrobaires, con trenes argentinos, el municipio. Yo voy a ir con el Intendente Interino, Juan Pablo Frolic. Nosotros le hemos pedido a los presidentes de bloque que estén presentes. No solamente para tener distintas voces en la mesa, sino para tener distintas voces a la vuelta también, de los avances que se puedan tener. Y en ese sentido, nosotros tenemos la expectativa, y así se lo manifesté a Salvador, que quede esa ventanilla abierta, de que podemos reformular el tren de pasajeros y pensar en la conectividad entre estas ciudades, sino que además no cese en su trabajo a los trabajadores ferroviarios. Sobre todo porque el primero, el día anterior, el día de la marcha, es el día del trabajador ferroviario.